Lo que se suele decir en estos casos es que si tienen alguna pregunta, que la hagan. ¿Cuántos habitantes tiene Palestina? Pues le remito a un nativo. Hay 12 millones de palestinos en el mundo. En Palestina hay 3 millones y medio que viven en Cisjordania y Gaza, casi 4 millones y un millón y medio que se llaman los árabes de Israel o los palestinos que viven en el territorio de Israel y que tienen pasaposte israelíes. En total son como 5 millones y medio. Y ahora con la guerra de Siria, los que están ahí en la frontera, ¿están ahí en la frontera también o qué? No, que eso sea esa parte, que eso sea esa parte. La frontera ya está cerrada. No, no, la frontera de Israel está impermeable, que de ahí no puede entrar nadie. Me refiero a todos los refugiados sirios, lo que han ido es a Jordania, o han ido a Líbano, han ido a Turquía, o han ido fuera, a Europa, pero ninguno que digamos ha entrado en el territorio. Y luego también me ha llamado la atención que la foto de 1920-1960 y las otras dos palestinas, por eso no llevan velos. Claro que no. Por eso las he puesto. Es que como hay tanta publicidad en los periódicos, todo el mundo, ¿eh? Que llevan velos, que no llevan velos. Pues por eso estamos aquí. Porque en la medida... Pero me ha dado la atención, pues era una cosa moderna y... No, efectivamente... Es lo mismo pasaba en Irán, ¿no? Que llevan a velos. Y de repente ponen a velos... Sí, las cosas en Irán son distintas que en Palestina. Son motivos diferentes, aunque los resultados vengan a ser iguales. En Palestina, hasta los años 70-80, las mujeres iban como cuando mi suegra se casó. Es decir, como usted y como yo. Después de estos años, y fundamentalmente como una respuesta a la ocupación, para distinguirse, pues se lo han colocado. Para reportar su... Exacto. En el caso concreto estoy hablando de Palestina, que es de lo que se trata. En Irán, es otra cosa. Y le prometo a usted que la próxima vez me pongo a hablar de ello también. Cuando estaba esa de Persia, las mujeres estudiaban, no iban a nivel... Ya, pero como resulta que yo he venido a hablar de Palestina, pues no tengo preparada la respuesta para lo que... No me iban. Aunque eso me llama la atención, porque en el pasado... Sí. Sí. Es una vez diferente. Sí, todo es diferente. Todo es mejor y peor, pero es distinto. Sí, sí, todo es diferente. Nayaki, ¿cómo explica? Me dirijo a él como Najibo, que es una pregunta. ¿Cómo explica el abandono absoluto de los países árabes respecto de los palestinos? Es algo... Bueno, yo soy pro-Palestina, desde siempre he militado por la causa palestina. Y sin embargo, nunca he tenido una explicación más allá de intereses que pueda concebir como un algo más coherente. Bueno, la verdad que la contestación es difícil. Es decir, que siempre la causa palestina ha sido que, digamos, el núcleo central, todo lo relacionado con el mundo árabe. Lo que pasa es que los intereses del mundo árabe no eran compartidos por los intereses de los palestinos. Es decir, los palestinos siempre representaban la revolución dentro, la revolución, la democracia, a pesar de no ser un país, siempre era... Es decir, Palestina tenía el mayor número de universitarios del mundo, no de Oriente Medio, sino del mundo. Es decir, el número más alto de universitarios estaba... Afinativo. Entonces, los palestinos representaban que, digamos, la revolución, la democracia. Y esto, los países árabes, que no eran democráticos, de alguna forma no aceptaban esto. Y siempre intentaban, ¿cómo se llama? Es decir, evitar de una forma u otra el apoyo. Y ahora, claro, ahora el problema es mucho más económico. Es decir, ahora los países, muchos países árabes, con las revoluciones que pueden surgir dentro, en ella, esta gente lo que quiere es mantenerse en el poder. ¿Y cómo se mantiene el poder? Por ejemplo, todos los países del Golfo Pérsico, a base de acuerdos con Estados Unidos, con lo que sea, con tal de evitar que haya ningún movimiento dentro de estos países para que no haya ningún tipo de revolución. Y luego, cualquier revolución que ha habido en Palestina, es decir, cualquier revolución que ha habido en el mundo árabe, ha sido reprimido y no apoyado por Occidente. Es decir, la primera... Es decir, por ejemplo, en Palestina, hace seis años, hubo unas elecciones que según todo el mundo eran las más libres del mundo árabe. Y al día siguiente, de que jamás, que digamos, uno de los partidos gana las elecciones, Estados Unidos y Europa dicen, no, nosotros no reconocemos esto. Pasó lo mismo en Argelia. En Argelia, no, se eligió al movimiento de Estados Unidos, hermanos y hermanos, y al día siguiente, dijeron que no vale. Y luego ya no hablamos de la revolución, de cómo se llama, de la guerra árabe, todo ha sido reprimido, etc. Yo creo que es eso. No es fácil explicarlo así en cinco minutos. Me gustaría hacer una pequeña aportación, porque estos días han surgido varios artículos en el país hablando de Palestina. Uno de ellos es el de Daniel Barenboel, que habla 50 años de ocupación israelí, que es muy interesante, creo que es muy valiente, y dice, bueno, que Alemania estaba obligada, de alguna manera, a resarcir lo que había hecho con Israel, pero dice, sin el holocausto, aunque se habría llevado a cabo la participación de Palestina, ni se habría, ni se habría, dice, ni se habría llevado a cabo la participación de Palestina, ni se habría producido en nada la guerra de 1967 y la ocupación. Es decir, que de alguna manera, todos se dice que somos los europeos responsables, no ya por Alemania, todos somos responsables de lo que ha pasado después. Y esta doble moral que hace que estemos calladitos. Hay un artículo, el segundo, que es muy interesante, que lo conocerás, que es el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, que es Saez Erekat. Este hombre es un artículo también muy interesante del país, que dice, yo tenía 12 años cuando la ocupación israelí llegó a mi ciudad Jerico. Hoy tengo 62 años, 4 hijos y 6 nietos. Ellos no han vivido un solo segundo de sus vidas en libertad y representan el mayor segmento de la sociedad de Palestina. Muy interesante. Y luego hay un artículo que, bueno, es discutible sobre Gaza, hablando de por novia de Amás y tal, pero me interesa decir de este artículo que la Organización Nacional, la ONG israelí, Médicos por los Derechos Humanos, ha constatado que los hospitales de la Franja carecen de una tercera parte de los medicamentos considerados básicos. Que en el hospital Rantisi, centro oncológico de referencia en el enclave, en Gaza, 9 de cada 10 enfermos de cáncer no reciben el tratamiento necesario. Sin energía, con el agua de los pozos y las playas contaminadas, en un territorio sometido a un estricto bloqueo por Israel, con la frontera egipcia semisellada y congelado el respaldo financiero de los países del Golfo, los portavoces de Amás auguran una catástrofe y una explosión. Y acaba diciendo que Gaza dejará de ser habitable en 2020. Había citado a este poeta que también habla de él, Saez Erekat, que dice, Mamuz del Garbiz, nuestra voluntad es estar aquí, quedarse aquí, permanentemente aquí. tenemos una meta, una meta, una meta, ser y seremos. Y hay una tercera fecha, de la cual quizá se puede, hablaría yo si deseáis si hay tiempo después, que es referido a el bombardeo de Gaza del 8 de junio y el 26 de agosto de 2014, lo que se llamó Margen Protector, por parte de Israel, del cual, no tengo nada más que decir, hubo más de 2.200 muertos, de las cuales tres cuartas partes fueron civiles, y al que yo he dedicado un poema que si hay tiempo lo leeréis, si no, le da la fantasía. Gracias por esta recopilación, muy interesante. Quiero decir dos cosas. Este mapa que puso ahí Pilar, en el año, en el año 1948, cuando ya se declara el Estado de Israel, los judíos solamente poseían el 6% del territorio palestino, solo el 6%, y se quedan con el 75% después del 1948. que representaban solo un 20% de la población palestina. Pero hay algo más, que ya hay 650.000 colonos ocupados, discordados, y siguen ocupados. Es decir, que no hay tres fechas de la historia. Cada día es una fecha negativa, una fecha de la historia. Es un colonismo, es un colonismo que ha preparado desde el final, desde 1870. Perdón, yo quiero volver al feminismo, y si me puedes repetir un poquito cómo es la situación actual del feminismo en Palestina, para que, porque me quedo ahí un poco... Pues sí, porque yo me he parado, creo que un poquito antes, por eso que te he explicado. en estos momentos ya se hizo una declaración, existe un documento, una vez que se aceptó en la igualdad de géneros en la Constitución palestina, y las mujeres siguen ocupándose, siguen ocupándose prácticamente de forma total en el... ¿cómo decirte? En el funcionamiento, en el rodaje de una sociedad que no cuenta con los mínimos servicios. Y por tanto, en estas condiciones, aunque haya mujeres en la universidad, mujeres en política, no muchas, digamos que las políticas estrictamente de género todavía no pueden ser implementadas. Todas las explicaciones venían a cuento para explicar por qué esto es así. ¿Por qué resulta que esto es así? En las condiciones en las cuales se están, digamos, desenvolviendo las vidas políticas o las vidas simplemente sociales de estas mujeres, este tipo de luchas sería casi casi... es casi casi un privilegio. Y esto viene no en respuesta a lo que tú me estás contando, sino al hecho de que a veces he oído preguntas como digo, ¿por qué no ha...? Resumiendo, simplificando mucho, ¿por qué no ha...? ¿Por qué no hacen que...? Bastante tienen con sobrevivir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bastante tienen con sobrevivir. Por supuesto, hay mujeres palestinas que en estos momentos son directoras de cine. Hay mujeres que son historiadoras, investigadoras, psicólogas, psiquiatras, etc. El problema es una cuestión de... simplemente de posibilidad de movimiento. pero si no, puedes ir a trabajar. Si no se pueden juntar, no se pueden juntar familias, muchísimo menos cualquier tipo de organización de este porte. No es algo... no es algo que esté a su alcance. Y lo poco que pueden hacer es mucho en esa serie. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, incluso, incluso, por más que le pueda, en fin, no sé, molestar a algunas personas, los feminismos de aquí, de Europa y Occidente, no todos, pues son muchos, no todos, pero, mire usted por dónde, quizá los más poderosos son muy cómplices de sus correspondientes de sus correspondientes gobiernos y también bastante racistas y entonces, no digo yo que vayan echando datos, pero sí mirando para otro lado y no sé quién decía que es preferible un enemigo que un amigo que mire para otro lado. Es decir, no solamente para, en política, para el resto de la población, sino referido estrictamente a los derechos de estas mujeres yo humilemente creo que no hacemos bastante. No. Entonces, hablar de que, uy, no dejamos a las niñas, confundir churras con las merinas, a las mujeres que vienen de Marruecos con las mujeres que vienen del Sáhara, las mujeres que vienen de Indonesia con las palestinas o con las iraquíes. No tenemos claro esos conceptos. no tenemos claro tampoco el respeto que se les debe a la hora de preguntarles qué es lo que les parece o les parecería oportuno o sería más útil hacer en pro de sus propios derechos. Yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido y que no se está haciendo lo suficiente. ¿Tienen también refugiados palestinos? Sí, pero pocos. Poco. Una pregunta me ha llamado la atención cuando ha comentado las tasas de natalidad de la población palestina relacionada también con el tema de la mujer y también me gustaría preguntar en su opinión eso responde porque ha mencionado también que no si no he entendido mal que no era tanto una cuestión de tradición o responde a una política estratégica frente al Estado de Israel o bien es una planteo una cuestión de tradición o bien tiene que ver con la digamos la diría la tasa de reposición debido a a la cantidad de víctimas que sufren por la represión la política de natalidad es política de Estado asumida claro está por las mujeres que consideran que es una obligación de resistencia parir hijos a eso vamos eso trae sus consecuencias claro tú parirás muchos hijos pero a los hijos hay que criarlos es decir esa parte de ti que podría estar funcionando en otras instancias pues queda bloqueada pero lo primero es lo primero o la priorización que se hace es esta sí es una política nacional la tradición influye el componente religioso influye y luego influye mucho lo que dice Pilar es que la gente en Damos piensa que es la única forma de mantener y Israel eso es una cosa que siempre ha tenido ese problema y de hecho ellos los religiosos judíos tienen un índice de natalidad como 5 o 5 o 6 niños por familia ¿por qué? porque también digamos nos estimula desde el punto de vista religioso y dice oye aquí los palestinos nos comen y por eso nosotros ahora aceptamos un estado para todos un estado para los palestinos para los judíos ellos no quieren porque saben que de aquí a 20 años los palestinos pues serán un número mayor y pasará lo que ha pasado en Sudáfrica eso no es el paralelismo con Sudáfrica están creando batustanes como hicieron los BOE en Sudáfrica que es Kappa y Fisforgania son batustanes es lo que hicieron los BOE con los africanos con los sudáfricanos por lo tanto sí que hay un paralelismo bastante evidente luego en raza la gente que está tan encerrada que yo creo que no tiene como se llama es decir que yo creo que tener hijos es que digamos por eso porque es que no hay otra cosa que hacer no, no es terrible pero si es así no, no claro que es así pero con los cortes durante la última campaña de Bombardeo se ha aumentado el número de hijos el número muy importante hay que tener en cuenta las tasas de mortalidad obviamente no, no que la tasa de mortalidad es un país como cualquier otro país moderno tiene Palestina salvogaza que tiene peor taza peruana en Palestina la taza en la literatura es como puede ser que el nivel sanitario educativo siempre ha sido muy alto siempre y lo que ha dicho la señora es decir esta imagen es decir que eso de las señoras jamás ha habido eso era hombre hay dos tipos la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en el campo aquí la gente que vivía en el campo de Zamora iban ahí con la no sé qué y ahí lógicamente la gente que vive en los pueblos pues va con sus trajes típicos pero la gente que vive en la ciudad pues como tú como yo bueno señoras y señores muchas gracias ha sido un placer enorme igualmente pero aquí si no me parece a mí que Carmen nos va a empezar a poner gracias 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 gracias